Bueno, hablando de tránsito... Más adelante vamos a volver con Hugo para que nos cuente cómo está la situación a esta hora, pero nos quedamos en la calle de alguna manera porque ya les habíamos dicho cómo manejamos bajo efectos del alcohol. Sí, aparte del dato preocupante, ¿no, Ariel? Cada una hora y media una persona es detectada con consumo de alcohol en exceso. De eso se trata, Alejandro Lourdes. Vamos a dar una precisión sobre nuestras coordenadas Avenida del Libertador con la Avenida Dorrego. Aquí hay el liderazgo de una lista indeseada, la de los accidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, porque los semáforos tienen sincronización en tres puntos y además hay un giro libre hacia la Avenida Bullrich. De acuerdo con las estadísticas que se manejan en la Ciudad de Buenos Aires, efectivamente, como adelantabas, Alejandro, cada 90 minutos se detecta que hay un conductor que lo hace en estado de ebriedad. Naturalmente, ustedes lo saben, yo lo sé, lo sabe todo el mundo, menos el que consume alcohol. Lo que afecta determinadas veces el consumo del alcohol es precisamente la calidad de los reflejos, genera un estado de omnipotencia, afecta también la percepción del entorno, así que es muy proclive a realizarse, a cometerse, entonces estos accidentes de tránsito que dejan de ser accidentes, porque quien conduce en ese estado sabe, tiene que hacerse una idea de que puede provocarlos. Esto alerta sobre todo a quienes hacen estudios sobre los incidentes de tránsito provocados por el alcohol y las familias que son víctimas de muertos en incidentes de tránsito o quienes han sobrevivido a accidentes de tránsito se han convertido en especialistas y hacen enorme cantidad de denuncias en relación con esto, precisamente porque al parecer las penas con las que se condena al conductor irresponsable no llegan o alcanzan como para cambiar, modificar las conductas. Entendamos que se entiende que no hubo entonces una premeditación de estar en ese estado para conducir, pero por eso mismo se dan condenas que tienen que ver más con multas, con probation, esto significa en lugar de conceder una condena lo que se ofrece es la posibilidad de hacer trabajo comunitario, de hacer aportes económicos a entidades de bien público, pero esto no alcanza. Lo que ocurre en realidad es que en la medida en que nosotros hemos salido de la calle precisamente para comprobar esta estadística si es que hay los controles que se anuncian y de los que habla un artículo en un matutino del día de hoy, y nos encontramos con que estos controles, pese a que estamos en la mañana de viernes, o sea, tras noche del jueves, no se estaban realizando. Así que el eje fundamental, y esto lo ha comprobado la experiencia mundial, es ejercer los controles, y esto es lo único que disminuye la cantidad de accidentes en relación con el consumo de alcohol. Siguen ustedes. Así es, Ariel, los controles y las multas correspondientes, el secuestro de automóviles, el secuestro de registro de conducir, y la reiteración con sanciones aún mucho más graves a males mayores, hay que tomar medidas mayores porque realmente es una tragedia en la República Argentina la cantidad de muertos producto de accidentes de tránsito.